Como representante del instrumento político de la dirección regional del MAS IPSP del municipio de Filadelfia, queremos informar a todos los hermanos, hermanas de la capital y también del campo, los trabajos que venimos realizando en el municipio de Filadelfia. En fecha 29 de noviembre se ha convocado en la capital del municipio a todas las organizaciones sociales pertenecientes del municipio de Filadelfia al ampliado para elegir nuestro candidato 2015-2020 de gobernador, alcalde, asambleísta y concejales, donde hemos tenido la participación de 120 organizaciones, entre asociaciones, entre sindicatos, comunidades centrales y subcentrales, donde hubo un total de 620 delegados en el Magno Ampliado, teniendo también la presencia a invitación de la dirección regional del MAS IPSP a nuestro gobernador y a nuestro honorable alcalde del municipio, la cual se aprobó en mayoría, queremos hacer conocer eso a toda la ciudadanía en general, se aprobó en mayoría darle el respaldo al hermano gobernador como candidato de la gestión 2015-2020, la cual de la misma forma se ha dado el respaldo por mayoría al honorable alcalde, señor Juan Carlos Zavala Romaña, como candidato 2015-2020, la cual tenemos la resolución de aprobación firmado por todas las organizaciones sociales presentes al ampliado, dando el respaldo al hermano gobernador como candidato 2015-2020. De la misma forma tenemos la resolución, la segunda resolución donde se aprueba por mayoría darle el respaldo como candidato 2015-2020 al hermano Juan Carlos Zavala Romaña como alcalde de nuestro municipio. Yo quiero decirle que tiene el respaldo hasta el momento siete municipios con todas sus organizaciones sociales, la ratificación de nuestro gobernador por el trabajo y por la continuidad de los grandes proyectos que tiene que recibir el departamento de Pando. Eso es lo que tiene que ver la población y lo que tiene que ver el saber reconocer el trabajo de quien le está dando el cambio al departamento de Pando.